En este video te explicaré cómo crear tu página de usuario. Una vez que hayas creado tu cuenta, te recomendamos crear tu página de usuario, ya que es en este espacio donde las personas pueden encontrar más información sobre ti. Antes de comenzar, debes asegurarte de haber iniciado sesión. Primero, ve a la página de inicio de Apropedia, y luego haz clic en el enlace rojo en la parte superior de la página que coincide con tu nombre de usuario. Cualquier enlace rojo en Apropedia significa que la página no existe, por lo tanto, y en este caso, vamos a crear tu página. En cuanto hagas clic en el enlace rojo, elige Edit with Form, y empieza a llenar los campos con la información requerida. Verás que en la parte inferior tienes un campo en blanco para escribir. Aprovecharemos este espacio para describir un poco nuestra formación académica. A lo que actualmente nos dedicamos y mis intereses en general. La página ya está lista para ser publicada. A continuación, voy a describir lo que he hecho en Summary. Cada vez que hagas una edición en Apropedia, recomendamos dar un breve resumen de la edición. En este caso, escribiré página de usuario creada. Es importante mencionar que cuando haces clic en Save, esto no significa que vas a crear una página de tu usuario en Apropedia, solo que estás creando una página de usuario en tu cuenta. Haz clic en Save. Verás que el enlace de tu usuario en la esquina superior derecha ahora es azul. Esto ha sucedido porque ya existe una página de tu usuario. En este punto, ya puedes comenzar a editar o modificar páginas en Apropedia. Recuerda que si no sabes cómo hacer alguna de estas tareas, puedes ver nuestros otros tutoriales en las páginas de ayuda. Hasta la próxima.